bienvenidos a strike tirándole no olvides participar por los 50 dólares mensual solamente dándole like y comentando este vídeo espero que seas el ganador hola qué tal mi gente antes que nada que dios lo bendiga a todos bienvenido nuevamente a strike tirándole en el día de hoy señores te traigo un vídeo educativo estaremos hablando de algunos numeritos en la historia de diógenes guayubín olivo con el equipo del licey algunos logros que éste tuvo como pelotero de los tigres del licey jugando en la república americana espero que te lo disfrute así que vamos allá señores diógenes diómedes guayubín olivo jugó en 11 torneos con el equipo del licey fue inmortal del deporte en el 1973 fue tres veces lanzador del año de la liga fue jugador más valioso en el año 1951 fue dos veces jugador más valioso de la serie final y se ganó una triple corona de picheos señores fue líder histórico en series regular en victorias con 86 en ponches con 742 en juegos completos con 70 y tiró 13 blanqueadas señores algo no muy fácil de hacer récords en serie regular en ponchado 160 en el año 1960 1961 en el 1951 fue líder en el licey en hit conectados con 47 en dobles con 10 y en segundo en remolcadas con 30 lanzó un no hitter el 4 de el 4 de mayo del 1954 frente a el escogido y como jugador señores se fue con cuatro campeonatos el primero fue en el 1951 luego ganó en el 1953 luego fue campeón en el 1958 y 1963 ahí está señores los numeritos de diómedes guayubín olivo como le decían a este jugador buenos numeritos buenas hazañas para el equipo del licey en la república dominicana así que espero que te hayas gustado estas informaciones que te brindamos aquí en este canal guárdalo por ahí este dato para que siempre estén informados de todos los numeritos que se dicen aquí en el base así que ya ustedes saben mi gente los quiero gracias por el apoyo y bendiciones y nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo